A más de un mes de que finalizara la edición número 50 de la exposición agrícola ganadera comercial de artesanías de tierra caliente todavía continúan los pasacalles sobre la avenida Lázaro Cárdenas creando un efecto de contaminación visual sin que nadie nos haya retirado hasta esta fecha Es importante pues que se retiren para que la avenida Lázaro Cárdenas quede libre ya de dicha contaminación visual